¡Tiraron para Borda! ¡Tocaste a mi rival! ¡Castro! ¡Col! 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 ¡El rival! ¡Apareció el Chori! ¡Gonzalo Castro, 11 minutos! ¡Un lateral! ¡La hicieron correr! ¡Emirá que no le dejársela! ¡El Piro Piro! ¡La acarició! ¡La puso contra un palo! ¡Ganó arriba del 11! ¡El Chori! ¡Gonzalo Castro, un gol! ¡Arrorró mi niño! ¡Arrorró mi sol! ¡Se durmió toda la ofensa de Nacional! ¡Fue un lateral! ¡Y le quedó al Chori Castro y no lo cortaste! ¡Y le quedó al Chori Castro y le dice la posibilidad de que rematara! ¡Y el Chori no perdonó! ¡Después no lo festejó! ¡Pero no perdonó! ¡Y sacó el zapatazo! ¡Y se estiró cuán largo era Roger, pero no pudo! ¡Esta victoria! ¡Esta victoria, créame que se grita también en Maldonado! ¡Fútbol 88.1 FM, Punta del Este! ¡Para la pelota para Carvalho! ¡Domina Carvalho! ¡Domina Carvalho! ¡Si no la mete! ¡Si no la mete! ¡Ojo! ¡Si la pierden ahí! ¡Van a jugar en corto! ¡Allí aparece Nicolás Marichal! ¡Por este lado se mueve Lozano! ¡Se mueve Castro también! ¡Castro para Lozano! ¡Lozano la va a meter en el área! ¡Va para Ocampo! ¡Escapa Ocampo! ¡Oh! ¡Parece el mono! ¡Que con toda la experiencia! ¡Ha hecho un partido árbaro! ¡En el equipo de los Ríos! ¡Robó la pelota! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Dice el árbitro que no! ¡Pelearon en el medio! ¡Saca esa pelota a Nápoles! ¡Lo va a mandar a correr a Borba! ¡En cada Borba! ¡Lo marca Nicolás Marichal! ¡Borba con ella! ¡Gana Marichal otra vez! ¡Y viene jugando atrás para Roger! ¡Saca Lozano! ¡No! ¡Allí aparece Jonathan Rodríguez para sacar esa pelota! ¡Y la juega por este lado! ¡Y acá la viene a buscar Otormín! Otormín que va dejando para Caraballo Caraballo que avanza Caraballo que camina Caraballo con la bocha ¡Viene jugando atrás! ¡Le va dejando la pelota para Otormín! Otormín para Castro Castro que va jugando para Ocampo ¡Le va a dar! ¡Le va a dar! ¡Nooooooool! ¡Gooooool! 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 que lo parió el floridense, donde la metió Campo. Él la generó, él la creó, él la definió y festeja todo el parque. Siete minutos más jugaremos. El 7 de Florida llega en noticia. Braille a los campos en 44, 1 y 1. La fábrica de transformar el murmullo en grito. Cada vez que la agarraba a Campo, el parque murmuraba. Y de la murmullo, al grito de gol. Porque Ocampo, porque Ocampo hizo lo que sabe hacer. Claro, Uri, es imposible que te olvides. Bien, Uri, bien por vos y por tu carrera. Un zapatazo bárbaro que a Nacional lo hace respirar. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.